Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete a The Hamulai, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gato con Superhéroe y hoy vamos a jugar a Kit de Boody. Intentaré salvar a mi mejor amigo Boody de las temibles máquinas que quieren acabar con él, pero no lo conseguirán, le salvaré. ¡Vamos Plupi, tenemos que salvar a Boody! ¡Salvaremos a Boody, vamos! Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay y estamos en un nuevo capítulo de Kit de Boody. ¡Tenemos que ayudar a todos a salvar a Boody! ¡Oh no! ¡Boody está en problemas! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Sálvate Boody! ¡Escapa! ¡Escapa Boody! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Boody está sufriendo mucho con el toro mecánico! ¡Lo está pasando fatal! ¡Fijaos! ¡Qué mal está Boody! ¡Lo ha sentado mal! ¡Boody tienes que salvarte! ¡No! ¡Le ha caído un coche encima Boody! ¡No! 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 ¡Booddy, ¡sálvate! ¡Booddy, sálvate! ¡Booddy, sálvate! ¡Lo la 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 la! ¡Booddy, sálvate! ¡Booddy, sálvate! ¡Booddy, sálvate! ¡Booddy, nos está pasando fatal! ¡Pero todo le está ayudando a salvarse! ¡Menos mal! ¡Booddy sigue vivo! ¡Im standardo! ¡Le ha aplastado la cabeza a Boody! ¡Fijaos! ¡Está totalmente aplastado Boody! Dios mío, no, 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 no. Los hojas de acero están acabando con Booty, Dios mío. Dios mío, Booty. No sé si podemos salvar a Booty de esta. Sí, Booty está aguantando como un campeón. Vamos, Booty, campeón, ya que la venos. Vamos, a por ellos. No, no, son las flechas. Dios mío, no, las flechas las han pegado en la cabeza, Booty. Ay, 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 puede morir, puede morir Booty. No, 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 no. Dios mío, las han pegado en el cuello. Y otras toda la cabeza. Ay, 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 no, 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 no. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Tiene tres flechas en la cabeza, Booty, no. Booty, escúchame, aguanta, aguanta. Él es un superhéroe. Ya que es poco campeón, lo vamos a conseguir. Salvemos de esta. Vamos, no, tienes que ayudar a Booty, no. El machete. No, no, esto sí que va a ser complicado. El machete va a acabar con Booty, lo va a descartizar. Ah, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Esto sí que es Halloween, esto sí que es Halloween. Madre mía, dos machetes, dos machetes. Y está Booty vivo. Salvate, escapa, escapa, Booty, escapa. Ayuda, peligro, gracias. Booty está en peligro. Bajorita, por favor, salva a Booty. Salva, por favor, por favor. Madre mía, madre mía, no sé si va a salir de esto, fijaos. ¿Cómo han quedado Booty y todos los dos machetes? No puede ser. No puede ser. Es la espada de Excalibur. Ay, 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 ay. ¿Quién sabe que esa espada de ahí tendrá un poder inmenso? Booty, yo que tú no haría. Yo que tú no haría. Ay, 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 ay. Ha sacado la espada de Excalibur. No, 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 no puede ser, no. No, 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 no. Va a descuartizar a Booty. Oh, no, Booty, no hay problemas. Tenemos que salvarlo. Sálvate, Booty. Escapa, escapa, Booty. Madre mía, madre mía. De esta no se salva. De esta no se salva, Booty. Madre mía, la espada de Excalibur. Por favor, escapa. Escapa, Booty. No puede escapar. No puede escapar. Ay, 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 ay. Las hojas. Las hojas asesinas. Ay, no, no, no. Ay, no, 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 Booty. Ay, no te metas. Ay, no, 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 no. No, por Dios, no, por Dios, no, por Dios, no, por Dios, no. No, 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 Dios mío, Booty, no. No, no. Por favor, deja a Booty tranquilo. ¿Pero qué os ha hecho? Sí, amigo, ya es buenísimo. No, 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 no. Hazle a vivir. Yo no sé cómo hace para aguantar esto, pero está aguantando. Está aguantando. Fijaos cómo tiene la cabeza. Ay, Dios mío, Booty. Ay, Dios mío, esas hojas. Fijaos los lados que están en esas hojas. Y Booty ahí aguantando como un campeón. No, ya van a dos cuchillos. Ya van a dos cuchillos, Booty, Dios mío. Madre mía. Madre mía lo que está aguantando. Madre mía lo que está aguantando. Sí, Booty está aguantando como un campeón. Vamos, Booty, campeón. Ya queda menos. Vamos, a por ellos. Es un bastón de unicornio. Madre mía. La que le está dando a Booty. Le está dando por todas partes. Fijaos. Madre mía. Ese bastón de unicornio tiene mucho poder. Y está golpeando la cabeza de Booty. Y además también están las hojas. Y ahora no, la espada. La espada sagrada. Esta espada tiene poderes. ¿Quién eres? ¡Oh, no! Booty está acargado. ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Booty, por favor! ¡Escapa como puedas! La espada muera sola. Fijaos. Y está destrozando la cabeza de Booty. No puede ser. No puede ser. Esto no. Esto no. El escudo del Capitán América contra Booty. ¡Madre mía! ¡Le está golpeando el escudo del Capitán América! ¡No! ¡Le ha caído un kilo a todo! ¡No, no, no! ¡Lo ha desplomado! ¡Lo ha desplomado! ¡Vamos, Booty! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta! ¡Un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡¿Cómo está sufriendo Booty! ¡Pobre Booty! ¡Pobre Booty! ¡Aguanta, Booty! ¡Aguanta! ¡Dios santo bendito! ¡La silla metedora! ¡Dios mío! ¡No te sientes ahí, Booty! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No te sientes ahí, Dios mío! ¡Fijaos! ¡Se está mareando! ¡Se está mareando Booty! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Al matillo! ¡Lo que faltaba! ¡Al matillo! ¡Al matillo loco! ¡No! ¡Os quieren acabar con Booty! ¡No, por favor! ¡No! ¡Déjame tranquilo, por favor! ¡Si es que es imposible aguantar todo lo que está haciendo Booty! ¡Y ahora por encima le cae un capapelero en la cabeza! ¡Y no puede salir de ahí, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Booty va a salir de la basura! ¡Dios mío! ¡Cómo que de ahí atrapos no va a poder salir! ¡Cómo que de ahí atrapos entre la basura no va a poder salir! ¡Booty, sal! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, Booty! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué peste tiene que haber alimento! ¡Toma! ¡Geroma, pastillas de goma! ¡Booty, aguanta todos los golpes! ¡Nunca nadie puede dar a nadie con él! ¡Es el mejor! ¡No! 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 ¡Esto no! ¡Esto no! ¡No, no, 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 no! ¡Esta máquina no! ¡Esta máquina no! ¡Fijaos! ¡Está afilando a Booty! ¡Está afilando a Booty, Dios mío! ¡Lo van a... ¡No, no, no, no! ¡No queda nada ya de Booty! ¡No queda nada ya de Booty, Dios mío! ¡No he podido aguantar esta máquina! ¡Vamos a ver si acaba la última máquina, Booty! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Booty! ¡Escúchame! ¡Aunque no me oigas! ¡Vamos a salvarte! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Booty! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Boooty, aguanta el espejo solar! ¡Lo tienes! ¡Vamos a ganar, Booty! ¡Aguanta! ¡Aun poquito más! ¡Solo queda un poquito! ¡Aguanta, Booty! ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido, Booty! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos salvado a Booty de las temibles máquinas! ¡No has podido con él! ¡Booty sigue conmigo! ¡Sí! Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga salvando a Booty de las temibles máquinas, no olvides dejar un like y suscribirte al canal de este vídeo. ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Te mando un besito! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!